Nos ubicamos en Chile para hablar del terremoto de 6.5 grados en la escala de Richter que se sintió también en la República Argentina. Fue durante un minuto en la zona central del país, tras Andino. Hasta el momento se reportó la muerte de una mujer. No hubo registros de daños materiales, pero generó pánico, también cortes de luz y congestión telefónica. El organismo de sismología de Chile decretó, no obstante, una evacuación preventiva de la población entre las regiones de Coquimbo en el norte y Maule en el sur, pese a que la Marina chilena indicó que las características del sismo no reúnen condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. Los reportes constataron también cortes de luz en algunas comunas de Santiago y escenas de pánico en algunos sectores. Se congestionaron además las líneas de teléfonos, tanto fijas como de telefonía móvil. En Mendoza, por ejemplo, el movimiento telúrico se sintió con fuerza en varios puntos del Gran Mendoza. Además, la intensidad de la escala Mercalli modificada alcanzó el grado 4 y se sintió en la provincia de San Juan, en La Rioja y también en Córdoba.